El gigante, bañado por la luz de la luna, levantó los ojos hacia las estrellas y con su voz de trueno exclamó Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo pueda glorificarte. Sé que me has dado plena autoridad sobre todas las criaturas vivientes de mi reino y daré la vida eterna a todos aquellos que por la fe sean hijos de Dios. La vida eterna es que mis criaturas te reconozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos. Padre, te he exaltado en esta tierra y cumplido la obra que me encomendaste. Ayúdales a estar unidos en espíritu como tú y yo lo estamos. Son mis amigos. Bien sé, Padre mío, que no necesito rogarte que veles por ellos después de mi marcha. Y también sé que les amas tanto como yo. Hago esto para que comprendan mejor que el Padre es la verdad y que ama a los mortales lo mismo que el Hijo. Jesús tenía una idea distinta de Yahvé. Incluso Juan el Bautista y sus allegados tampoco comprendió el porqué de aquella actitud. Esperaban a un Mesías libertador como ya lo explicamos en un video documental anterior. Para aquellos hombres y mujeres, el comportamiento de este Galileo, pretendiendo hablar directamente con el Santo, era un sacrilegio o un signo de locura. Como hemos visto, solo el sumo sacerdote estaba autorizado a pronunciar el nombre de Yahvé y una vez al año, hablar de tu a tu con Dios. Tratarlo como a un amigo o un padre. Eso era indiable en aquella religión. Semejante desobediencia suponía la pena capital. Algún tiempo más tarde, cuando el Galileo reveló su divinidad a los más íntimos, tampoco entendieron. Era lógico. La expectativa mesiánica entre los judíos lo contemplaba. Todo, menos lo que ocurrió. Muchos creían que el Mesías sería un ser sobrenatural, dotado de toda clase de poderes. Otros lo hacían rey de la casa de David. Y también profeta, o vidente, y conductor de ejércitos, y rompedor de dientes e, incluso, hijo de Dios. Lo que no imaginaron es que alguien pudiera ser hombre y Dios, al mismo tiempo. Esa posibilidad no figuraba en lo establecido por la ortodoxia judía. De ahí que Jesús, al declararse hijo de Dios vivo, hombre y Dios, se colocara al margen de todo y de todos. El hijo del hombre no podía ser el Mesías que esperaba la nación judía, y tampoco deseó serlo. Él fue mucho más. Él no se encarnó para salvarnos, como aseguran las religiones. El reino está al alcance de todo sin pasar por intermediarios. El Padre nos da acceso a su naturaleza inmortal. Su presencia, la de Jesús en nuestro mundo, obedeció a otras razones. ¿Y cuál era su objetivo? Podemos dar cuenta que el Maestro vino a una misión de un despertar. Despertar al ser humano, zarandearlo, si era preciso, y anunciarle la buena nueva. No todo era oscuridad. No todo era miedo y desesperación. Él estaba allí para gritar que Dios, el Padre, no es lo que dicen. Él decidió quedarse en la tierra para destapar la esperanza. Nuestro mundo, por razones que nos llevarían muy lejos, permanece en las tinieblas. Nadie sabe realmente por qué nace, por qué vive, y, sobre todo, que le espera después, suponiendo que exista algo tras la muerte. Esa era la clave. A eso vino el Hijo del Hombre, a mostrar la cara de un Dios Padre que no lleva las cuentas, que no castiga, al que no es posible ofender, aunque lo pretendamos, y que, al imaginarnos, al crearnos, nos regala la inmortalidad y somos responsables de ella como príncipes de un rey. Había llegado la hora de disipar las tinieblas y abrirse paso hacia la luz, el Padre no era el invento de una mente enfermiza o de un soñador. El Padre es real, como la roca sobre la que estábamos sentados, o como los olivos que nos observaban en la lejanía. Incluso fue mucho más allá y, por el contrario de lo que predicaban los judíos, nosotros somos la luz del mundo. Todo era suyo, porque suya era la verdad. Y ardía en deseos de bajar al mundo y de proclamar ese, reino, tan distinto y distante del que pretendían muchos sobre el Mesías Libertador de Israel. Habló de un reino del Espíritu, que sólo podíamos intuir mientras permaneciéramos en la materia. El reino del Padre, el que nos aguardaba después de la muerte, el gran objetivo, el único, el verdadero. Ese era nuestro destino, un camino circular. Habíamos partido de Dios, del infinito, y a él volveríamos, inexorablemente, una vez cubiertas las prodigiosas aventuras de la vida y de la ascensión por los mundos del no tiempo y del no espacio. Esas otras moradas que habló en la última cena. Pero todo esto, la revelación del Padre Azul a los seres humanos, debía producirse paso a paso. La revelación es como la lluvia. El exceso o la sequía son perjudiciales. El maestro lo sabía muy bien. Era necesario esperar, meditar y, en suma, sujetarse a la voluntad del Padre. El otro gran mensaje que nos proporcionó. Hacer la voluntad de Dios. Los hombres habían hecho un negocio de los dioses, incluido el del Sinaí, y no resultaría fácil. ¿Cómo convencer a fenicios, egipcios, mesopotámicos, asiáticos o árabes, entre otros pueblos, de la inutilidad de sus creencias y de lo estéril de las divinidades a las que temían? Y, sin embargo, él prendió la llama. La nueva cara de Dios no sería bien acogida. Los hombres necesitan un Dios que castigue y que premie. Nunca recibirían con agrado a un Padre que regala, sin más. Ninguno de sus compatriotas aceptaría que el Eterno se convirtiera en una chispa, capaz de acomodarse en el ser humano. Eso sería la peor de las blasfemias. Decían que Yahvé estaba donde tenía que estar. Cualquier otra aventura divina era contraria a la razón y a la tradición judías. La propia interpretación del concepto alma era un caos para los ortodoxos. Al menos una docena de escuelas rabínicas que lo situaban a diferentes niveles y con significados distintos. Solo una minoría, prácticamente invisible, guardaba un remoto recuerdo de lo que es y de lo que representa la chispa o la vibración del Padre. Lamentablemente, casi todo se perdió con el paso de los siglos. Un Jesús que no se ocuparía de los asuntos terrenales. Él era un enviado de los cielos y para revelar asuntos espirituales. Prescindiría de la política. No entraría en problemas sociales o económicos. No era su cometido. Él no había venido para cambiar el orden del mundo. Él traía la esperanza y el recambio espiritual. Jesús sabía muy bien que no era el Mesías esperado. Por eso no aceptó la coronación luego de multiplicar los panes y los peces. Se alejó de esa multitud con ideas de un Mesías vengativo y libertador. Su misión era infinitamente más importante. Él no era un rompedor de dientes, ni tampoco un libertador político o religioso, como pregonaban los profetas. Él era un hombre Dios, algo que jamás imaginaron los que proclamaban la inminente llegada del citado Mesías. Liza y llanamente decidió apartarse del poder temporal y del mundo. ¿Por qué de eso se trata, de entregar al hombre un concepto más exacto de Dios? Jesús de alguna forma dio un Dios nuevo y viejo al mismo tiempo. Un Dios Padre. Un Dios que no precisa de un nombre, porque está más allá de las palabras humanas. Un Dios sin leyes escritas, porque estuvo antes de cualquier ley física tangible. Un Dios que no castiga, que no lleva las cuentas de tus obras, puesto que no es un ser humano con límites de humor o de perspectiva del tiempo, no es vengativo ni celoso, ni tiene cualidades que aterrorizaría a algunos de sus hijos. Un Dios que no necesita perdonar, porque no hay nada que perdonar, solo se necesita de la voluntad del hijo que quiera penetrar en su reino y deshacerse por voluntad propia de los males que atañen su interior. Por eso dio la parábola del hijo prójimo, de la mujer que se le perdió su arete y al conseguirlo lo celebró con sus amistades, o de aquella otra parábola de la oveja perdida. Esto refleja que antes que el hijo se plantee el hecho de un arrepentimiento de sus acciones, ya el padre estaba ahí a la espera del hijo perdido en las tinieblas espirituales. Un Dios al que puedes y debes hablar de tu a tu directamente y sin intermediarios, puesto que lo tienes dentro de ti en su espíritu. Un Dios que te ha creado con un alma con la capacidad de ser inmortal y evolucionar hacia la luz y a sus moradas eternas luego de morir físicamente. Que te llevará de la mano cuando mueras. Que te invita a conocerlo, a poseerlo y, sobre todo, a amarlo. Un Dios, como tú haces con tu padre terrenal o tu madre terrenal, en el cual tú confías cuando eres un niño. Un Dios que te cuida sin tu saberlo. Que te da antes de que aciertes a abrir los labios. Un Dios tan inmenso que es capaz de instalarse en lo aparentemente más pequeño. Tú. Solo la verdad está dentro. Por eso cuando la encuentres, cuando descubras a ese Dios padre, te hará temblar de emoción y querrás compartirlo en frutos espirituales a todos tus hermanos, puesto que entenderás que esa pequeña parte de la verdad que has descubierto, no se puede encerrar. No está diseñada para ser encerrada en fórmulas, doctrinas, dogmas o religiones. Debe ser vivida y compartida todos los días de nuestra existencia al descubrir este reino interior. Ese Dios se esconde en la experiencia. Y la experiencia es personal. Cada uno vive a Dios a su manera. No hay normas ni leyes. Ese Dios trabaja dentro y lo hace a medida de cada inteligencia y de cada voluntad. No perdáis el tiempo buscando en el exterior. No escuchéis siquiera a los que dicen poseer la verdad. Nadie puede domesticarla y hacer la suya. La verdad, la pequeña parte que ahora podéis distinguir, es libre, dinámica y bella. Si alguien la encadena, si alguien comercia con ella, se aleja. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el deseo de todas las edades. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy la verdadera cepa y vosotros, los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente vivo que une un mundo con otro. Yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy el padre infinito de mis hijos limitados. Gracias por ver el video.